¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdas cuántas veces nos encontramos aquí? ¿No puedes recordar nada? ¿Todavía crees que puedes hacerlo? Interesante. Ven, encuéntrame al final del abismo. Esperaré por ti, para siempre. Deberías ir, ¿no? El estilo artístico del juego es precioso, ¿eh? Por fin te despiertas. Nuevo extranjero. Está muy alto, ¿vale? Luego veré si puedo bajar la música. Ellos están fuera de tu liga. Como sea, buena suerte. No hay ningún tipo de opciones, ¿eh? Voy a bajarlo en el OBS en un momento. A ver, nueve. Vale, le he bajado a menos nueve decibelios. Hace igual que la locura esté de tu lado, ¿no? Ciertamente estas cosas malas ocurren así. No puedes satisfacerlos a todos. Lo que está hecho, está hecho, ¿no? Hablar no solucionará nada. Buena suerte. No sé a qué se refiere, la verdad. Por ahora tenemos dos movimientos. ¿Cómo? ¿Cooperar en el abismo? Vale, por fin. Vale, un momento. A ver. Chino e inglés. Vale. Pues vuelvo a subirlo donde estaba. Vale. Perdonad. Es que no deja cambiar esto antes. Roll y attack. Ok. No hay loot. ¿Qué es esto? Check. Es que me ha puesto la opción muy pronto. Check. Ah, no hay nada. ¡Eh! Espérate, un mazo. Big Hammer. Ataque 21-39. No hay nada diferente de romper rocas y calaveras. Como los otros martillos. Cambiar de arma. Ah. ¡Hostias! ¡Qué guapo! ¿Y esto? A ver con esto. Vale, esto hace combo, la daga. Gente, ¿se escucha bien o se escucha muy alto? Bueno, si me lo... Cuando me lo podáis decir, ya he subido el vídeo, ¿sabes? Voy a bajarlo un poco más. A ver, ¿se escucha mejor ahora? Bueno, yo lo sigo usando muy alto, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, vale. Hay que romper tres. No me complica el puzzle, la verdad. Sure. ¡Pum! ¡Pum! Sure. You will follow up. Eh... Newcomer. Newcomer es como novato o... Chico nuevo o algo así. Hay que ir más lejos. Derríbalos, ¿no? O túmbalos o mátalos. Tráeme el... El final del abismo o lo más profundo del abismo. Te ayudaré a encontrar lo que estás buscando. Tenemos que abrir esta puerta, buscar esos pilares. Toma esto, lo necesitarás. Bombas. ¿Cómo uso los ítems? Usar ítem con el R. El RB. ¿Cómo los cambio? Hacia arriba, hacia abajo con la R. What? No me deja, ¿eh? No sé. ¿Cómo uso la bomba? Espérate. Ah, vale. Con el RB. Listo. A ver, un poco sosilla, ¿no? La intro. Le falta un poquito de acción. A ver si mejora la cosa. Vamos, que sí mejora. Qué guapo el primer boss, ¿o qué? ¡Ay, Dios! Pero, what? No le quito nada. Voy a... Voy a tener que morir, ¿verdad? Nada, estoy muerto. ¿Qué cojones? No le quito nada. Nada, es el típico boss de tutorial en el que tienes que morir, seguro. Rollo Dark Souls. Ahí está. Así que has perdido la espada mágica. Significa mucho, ¿no? Debo haberla visto en algún lugar. Donde, déjame pensar. Está reconocible. No estás en un buen momento. No estás en un buen momento. Lo entiendo. ¿Qué tal si te encuentro otra historia? ¿No? De acuerdo. Ven y encuéntrame si quieres escuchar una historia. Ok, muchas gracias. Un detalle por tu parte. Los grandes poderes después del gran coste del abismo. No sé cuánto. Me has pagado todo. Algún día, no sé cuánto. Blueprints y cristales. O sea, esquemas y cristales. Tráemelos e inventaré cosas increíbles para ti, ¿no? Unos gadgets increíbles. ¿No tienes? Igual deberías encontrarlos por ti mismo. Perdón. Nadie confía. Mira esos aventureros. Ay, perdón. Ni siquiera pueden afrontar o encontrar un cristal o algo así. Dedicación, sacrificio, no sé cuánto. Vale, no sé muy bien qué me están contando. Algo de unos cristales. ¿Qué es esto? Contando una balada miserable. Cantando, perdón. ¿Este es el banquero o qué? Ignorar. ¿Por qué no puedo darle? Ah, vale. Estaba bromeando. Esta es la herrera. Bueno. Parece que hay un herrero, un banquero. El que nos crea las cosas. Lo que no me queda muy claro es si los mapas... Están generados proceduralmente como un roguelike. Otro cuerpo, ¿no? ¡Ahí va! Pero son buenos, ¿no? No sé si son malos los chiquitillos esos. No tienen vida. No me atacan. Pues eso. No sé si se generará de forma procedural. ¡Dios! ¿O qué? ¿O está ya... ¿Esto? Check. ¿Esto qué es? ¿Es un teleport? ¿Dónde me ha llevado esto? Aquí viene un nuevo desafiante. O sea, un nuevo... Pues es un... Lo que sea. Toma esto. Siéntete libre de coger el arma. No sé cuánto. ¿Qué es esto? Butter. Ataca can bones. Back enemy. Los ataques pueden rechazar a los enemigos. A los ataques de los enemigos. Y el martillo. Let's go. Party time. ¿Cómo que party time? Me lo marco, ¿eh? Les abro la puta cabeza. Mira, me tiran hasta bombas. ¿Qué es esta locura, loco? Toma. Vale. Hay que matarlos a todos, ¿no? Bueno, me he marcado. El desafío está acabado. ¿Repiten? ¿Cuánto? A ver, complicado no ha sido, ¿no? Eh, ¿me han soltado algo? ¿O me lo ha parecido? Ah, no. Increíble. Todavía estás vivo. Bueno, pues nada. Me imagino que me he ganado la habilidad esa, ¿no? De rechazar proyectiles. Ah, no ha sido complicado para nada. Se me ha escapado la bomba, tío. Tenemos arriba y abajo. ¿Hay mapa? ¿Tenemos mapa? Si lo tenemos, no lo sé. ¿Qué es esto? Ah, mira, 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 mira. Esto aumenta. Recupera 5 la barra de vida. Estamina máxima más 1. Añando un efecto random. Vale, la estamina, ¿no? Qué guapo el tendero. Me gusta mucho. Y la sonrisita. Me aumento la estamina. Qué guapo. Ahí tenemos el concepto de roguelike. Ahí lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Madre. Les abro la cabeza con el martir. ¿Qué es esto? Cristal púrpura. Ah, esto es lo que me pedían. Que consiguiera, ¿no? Los cristales púrpura, estos. Y este cofre. ¡Guau! Un rapier. Espada técnica. La cambió por la espada corta, ¿no? Espérate, pero ¿qué hace la espada técnica? Eh, los ataques consecutivos. Bueno. Que dan al enemigo. El último ataque, supongo. Hace tres... ¿Cómo? Tres veces el daño. A ver. Está guay. Ah, sí, vale, sí. El tercero es un ataque crítico que hace el triple de daño. Joder, pues está a P, ¿no? Tengo un montón de dinero. Podría volver a la tienda. Ahí va. ¡Ey, tú! Por supuesto que tú. He ocultado el último. El último que es que, claro, como no leo. Porque en inglés me lo salto un poco. Te trató el maestro. Te recompensaré. Vale, fácil. ¿Y esto qué es? ¿Qué estoy tirando? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, mira, puedo coger las cosas y tirarlas. Puedo coger las cosas del suelo y tirarlas. Las que me marcan, las que se resaltan. ¡Dámelo rápido! Realmente has probado tu valía, ¿no? Tenemos un trato. Cómete esto. Usa el poder. Usa este poder para encontrar al maestro. ¡Ay! Y un montón de cristales. Otro punto de estamina. Pues nada, gracias. Está P, ¿eh? Puedo coger la piedra y se la tiro a la cabeza y lo mate instantáneo. Eh, había otro ahí. No, no lo vi. Espérate. Ah, que respawnean. ¡Lol! Está rotita esta espada. Ah, eso debe ser 66 de daño. Hola. ¿Y este bobo de aquí? Pues nada, gracias. Beberlo. Dejar. Ey, beberlo. Ah, esto me cura toda la vida, ¿no? Está guay que te ataquen en medio de la conversación, ¿no? Está muy bien eso. Puedo coger la bomba y tirarla. Bueno, se la ha rechazado. ¿Cómo paso por ahí? No puedo, ¿no? De ninguna forma. Por ahí no puedo ir. Hostia, el maestro, ¿no? What, 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 what? ¡Collo! ¿Vale? Cuidado. ¡Oh! Me muero, ¿eh? Ya está. A ver, el difícil no era. Solo que me empecé a comer unas hostias ahí importantes. Bueno. Me ha dejado un poquito que desear el boss. No te va a engañar. ¿Puedo hablarle? Sí. Eh, soy mejor emboscando que frente a frente. He's dead. Está muerto, pero tiene la pose ahí como si estuviera... En fin. ¿Y este? ¿Qué hace aquí? ¡Oh! Swift Sword. Incrementa el 25% de la velocidad de ataque. Incrementa el 150% del daño base. What? Así que la espada técnica muere un montón, tío. ¿La cambió por el martillo? ¿La cambió por el martillo? Yeah, finally, I've been saved. Nice to see you, young stranger. Es agradable verte otra vez, no sé cuánto. Estos cazadores que van viajando están locos, ¿no? Empiezan cazando a todo el mundo. Eh, toma esto. Me da una habilidad. Dutch attack. Puedo atacar mientras hago un roll, ¿no? ¡Qué guapo! Attack when rolling to trigger roll cut. ¡Qué guapo, tío! Vale, ¿y ahora qué? Porque ya no puedo hacer nada. ¡Ah, vale! Es que no puedo saltar. ¡Uh! ¡Let's go! ¿Puedo beber? Sí. Ah, no. Escúchame, que estoy a uno de vida, loco. ¿Esto qué es? ¡Ah! Vale, sí. Parece que sí que es procedural, ¿eh? Parece que sí que es procedural. ¡Ey! ¿Quién tenemos aquí? Tómate un descanso. Ven, cállate ya, loco. Ah, mira, por hablarle me ha curado. Están hablando entre ellos. ¿Tú quién eres? Todo está nuevo en stock. Ah, mira. Bombas. Solo me vende eso. Quita los esos. Arreglar algo. Vale. Ah, ¿las cosas se van dañando? Ah, no. Vale, es mejorarlas y más, ¿no? Pero yo no veo en qué mejora. De 22 a 27, 22 a 27... Ah, más 3 simplemente, ¿no? Sí, estoy listo. Que el abismo te bendiga, ¿no? Algo así. Le falta un poquito como de... De ritmo el juego, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que es como muy... ¿Cómo decirlo, tío? Todo muy directo, sin animaciones de por medio. No sé cómo explicarlo. Le falta como un poquito más de ritmo. Me gusta mucho el gameplay. Ahí va. Acaba de matar a alguien. Qué va, tío. Estas espadas mejor, ¿eh? Ahí va. Bueno, no sé si mejor es la palabra. Una bolsa de piedras. ¿Qué es esto? ¿Eh? Voy a hacer aparecer un barril. ¿Para qué coño quiero hacer aparecer un barril? A ver, mete bien. Pero, joder, lo que aguantan. Recupera dos barras de vida. Vale. Tío, otra vez vuelve a estar muy alto. No entiendo. Os juro que no entiendo, gente. ¿Cómo está tan alto todo el rato? ¿Tú quién eres? ¡Ahí va! ¡Que es malo! ¿What? 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 ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esta subida de dificultad de repente, tío? ¿Estoy haciendo contra el imperio ahora? No puedo moverme. ¿Qué es esta locura? ¿Hola? ¿Qué es esta locura de repente? Bueno, menos. Me quedé sin bombas, ¿no? ¿O no? ¿Cómo me ha dado? ¿Qué es esta fumada, tío? ¿Qué es esto de repente? ¿What? Y se acabó mi partida, ¿no? ¿Qué es un pancake? Ah, vale. Mira, este me regala con los cristales. Incrementa el límite de vida en uno. Incrementa el límite de estamina. Pues un poquito de todo, ¿no? Vale. Los blueprints. No tengo ninguno. ¿Quieres aprender algún de esas? A ver. Sprint. Cuando utilizas un arma de una mano. Incrementa la velocidad de movimiento 8%. Weapon parry. When you attack with a great sword hammer. You can parry enemies. Vale. Cuando atacas con un arma grande. Puedes bloquear el ataque del enemigo. Ducha attack. Vale. Vale. Vale, ya he perdido la run, ¿no? Vale, que volverá a empezar. Así que ahora voy un poco más fuerte. Pero me ha parecido muy XD esa habitación. Hola. O sea, ¿qué cojones? Vale. Me mola, tío. Lo que he perdido las habilidades que tenía. Lo de devolver las... Las piedras y todo. Eso lo he perdido todo. Tengo el arma pocha esta ahora. El cuchillico. ¿Esto qué sea? Incrementa el 3% de la velocidad de ataque y de movimiento. Bueno. Not bad. Un pequeño power up. Está bien. Me gustaba la habilidad esa de rolear y atacar, tío. Me gustaba un montón. Vale. La volveremos a conseguir. Sí que es procedural. Las zonas son distintas al principio, a la primera run. Vale. Sí que es procedural el juego. ¿Hay algún secreto o algo por aquí? No, no. Vale. Vamos a ir un poquito más rápido, eh. Coño, la bomba. No la vi. Se la devuelvo. Vale. Vale, el desafío. Hagamos el desafío para conseguir lo de devolver proyectiles. Oh, es de noche. No, espérate. Es diferente este. No entiendo nada, no entiendo nada. Vale, esto sí lo he entendido. Vale. ¿Cuántas veces hay que aguantar esto? En fin. Nasty Sword. Hace daño por 1% de tu vida por segundo. ¿Cómo? Son iguales el diseño, ¿no? Bueno, esto es de un brillito diferente. Ey, no me han dado la habilidad esa de desviar los proyectiles. Me han dado un arma. Aquí está el de la tienda, ¿no? ¿Lo de daño sobre el 1% de la vida? Coño, ¿qué grande es este? Ah, vale. Que es un sangrado. Vale. Coño, explícadlo bien, joder. ¿Y esto qué es? Cristal. Oh, un poder. Impacto energético. Incrementa el daño en 50% cuando haces un combo, ¿no? Cuando tu vida está por debajo de 2, empieza a recuperar 2. Tratamiento de emergencia. Pues mi vida está por debajo de 2. ¿Cuándo se va a regenerar? Check. Barril de aceite. Me da un poco igual el barril de aceite. ¿Cómo uso el poder, gente? Ah, y empieza a recuperarse. Vale, voy a que hacerme daño. Cuidado. Son tontísimos, ¿eh? Son muy tontos, ¿eh? Se ha puesto el tratamiento de emergencia, ¿eh? ¡Coño! Estoy como en una zona secreta, ¿os dais cuenta? Vale, ese morirá en breve. Recuperar 2 de vida. Buah, me he reventado el gordete. A punta de ítems, pero bueno. ¿Hay algo aquí? No. Un cofre grandote, ¿eh? ¿Qué es esto? Revenge. El siguiente ataque incrementa 500% del daño después de golpear. El último ataque exitoso de como de arma hace 1,75% del daño. Incrementa 165. ¿Qué es esta vaina, loco? ¿Qué es esta verración de arma? Madre de Jesucristo. Es lenta, pero... ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué hostias! Mira cómo huye este. Rooted Sword. ¿Os dais cuenta que estamos como en un camino alternativo? Vida más 3. Recuperar toda la estamina. Daño masivo a todos los enemigos cercanos. ¡Ey! Este tendero es distinto, ¿no? Este vende consumibles. Estamos como en un camino alternativo, ¿os dais cuenta? ¿Veis el mapa? Es un camino distinto. ¿Esto qué era? ¿Esto era el final de la partida? ¿Esto era el final de la partida? Pues me gustaría llegar al boss. ¿Y esta entrada aquí? A ver. Antes de entrar por ahí. Ah, es que no hay más camino. No hay más camino, realmente. ¡Ey! No te había visto, wey. ¡Eh! ¿Qué es eso? Ah, el barril. ¡Qué guapo! Está guay el juego, tío. Tienen que pulir muchas cosas. Tienen que pulir el menú y un montón de cosillas. Pero, oye... Está muy bien hecho, tío. No tienes nada que ofrecerme. Tú tampoco. Tú sí. Puedes mejorar esto. Más 4 de daño, ¿eh? ¿Esto no? Bueno, total, me sobra el dinero. Estoy redigente. Vale, que me pongan a los de antes. Que me pongan a los de antes. Que les voy a reventar la cara. Tinder, vale. Es un poco lenta el arma, pero pega. Lo que pega. ¿Perdón? Ah, vale. Ya sé yo. ¡No puedo pasar! No entiendo por qué la música está tan alta, tío. Me llaman hiena. Porque siempre vuelo donde hay tesoros, ¿no? Sigue el camino, no sé cuánto, bla, bla. Este ya lo hice antes. ¿Qué hay que hacer? Ah, me quedo encerrado, ¿no? No. ¿Cómo es esto, tío? Que sí, que te calles ya, pesado. Derecha, arriba. No sé cómo hacer esto, eh. A ver, antes de entrar. Si voy por la derecha... Izquierda... No sé cómo hacer esto, tío. Es que una vez lo activas, ya no puedes volver atrás. ¿Hay alguna forma de no tocarlo? Vale. Nada. Nada, que no tengo ni puta idea, eh. Cómo va a ser esto. Ah, puedo entrar por otro lado. Me cago en la puta que parió. No me jodas. Así sí, tío. Yo pensé que solo podía entrar por abajo. Blueprint. Ah, mira. Un de estos para el tipo. No entiendo por qué la música está tan alta, gente. No lo entiendo. La tengo en 13%. No lo entiendo. Yo creo que tiene que estar bugueada. Vale, me ha dado tres. Bombas de hielo. Tengo demasiadas cosas. Espérate. Es que me estorban que flipas, eh. Ahora. Como va. Madre. La que he liado hoy. Vale. Yo como cruzo para la izquierda. Me quemo, pendejo. ¿Qué haces ahí? Yo como cruzo a la izquierda. Ey, 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 ey. ¿Y tú qué haces aquí? Ey, yo again. Ah, vale. Con las bombas de hielo puedo congelarlo. Ahora está muy bajo el juego. Tío, tienen que arreglar el audio, eh. Por favor, arreglad vuestro audio. Vale, o sea que puedo tirar la bomba de hielo. ¿Por qué la tira ahí? Puedes hacer puentes. Hostia, muy interesante, eh. Muy, muy interesante. No se rompe ese. ¿Por qué? Vale, me ha costado un poquito entenderlo. Increíble el dinero al 114%. ¿Por qué arriba habrá algo? ¡Hostias! Le he matado a la audiencia, dice. Si te mato a ti, ¿qué? Le estaban escuchando y yo les he matado. Yo qué sé, tío. Yo he visto gente mala y he hecho por ellos. Soy una basura de persona, ¿no? Me lo podéis decir, no pasa nada. Dios, lo que me... ¿200, hola? Que no quiero putas piedras, tío. ¿Para qué lo cojo? Otra vez estos, tío. ¿Por qué tanquean tanto? Vale, uno menos. El grande no me ha visto. Vale, ahora sí me ha visto. Dios bendito. Voy a meterlo con bombas. ¡Muerte! ¡Holy shit! ¿Un 90 no? ¿What? Ahí va, tira una bomba sin querer. A ver esto. Vale, es un poco XD, ¿no? ¡Eh! ¿Qué puedo quitar? No puedo cargarlo, tío. Está guay, ¿eh? En verdad. No está mal. Porque puedes atacar a distancia, pero el problema es que tiene que cargarse muy rápido. No es precisamente muy... No es precisamente la mejor arma del mundo, tío. Bueno. Nos hemos dejado llevar por el daño que hace. El tendero. Otra vez tú, pesado. Voy a dejar un par de estas. Un par de galletitas. Voy a comer una. Ya. Un poquito, ¿no? De animaciones o de... Algo. Yo tengo la impresión de que falta algo en el juego, tío. ¡Eh, chuletitas! Espera, es una demo, gente. Es una demo, ¿vale? Vamos a darle un margen. ¿Qué es esto? Ah. Esto es un poder. Antes conseguimos el de la vida, que me ha salvado el culo, que flipas. When you deal extra damage, splash enemies en un... Vale. Me cura 0,5 cuando golpeo a... Más de 4 enemigos en un solo hit. Cuando haces algo de daño, hay un 10% de probabilidad de causar 40 daños extra en 3 ataques en 10 segundos. Cada 1% de vida que pierdas, incrementa esta probabilidad un 10%. Eso está muy guapo, ¿eh? Rage. Probabilidades de daño aumentado. ¿Qué hay por aquí? ¡Eh, mira el señor este! Ahí va. ¿Te he hecho daño? Que no me cuentes tu vida, tío. ¡Eh, mira, mira, mira! La furia, ¿la veis? ¡Qué guay! No quiero el saco ese. ¡Eh! Un blueprint. ¿Esto qué es? Un ítem desconocido. Pues tengo varios ya. Vale, uno menos. Vale. ¡Bumba! Diez, siete y pico. Aquí conseguimos otro poder, ¿eh? ¡Qué hostias pego, chaval! ¡Uf! ¡Qué hostias! Barriles, no me interesan. ¿Poder nuevo? Enlightenment, consigue una opción extra cuando prendes una habilidad pasiva. Estamina más tres. Cuando mueves continuamente, incrementas la velocidad muy 25%. Nah, estamina más tres. ¡Ojo, eh! El roguelike a tope. Vale. Creo que el combate podría ser un poquito más fluido. Pero oye, no está nada mal. Saludos, amigo. Nos hemos visto antes. Hagamos un trato, ¿no? Si me ayudas a no sé cuánto, te daré mi pieza maestra. ¿Qué piensas? Ah, vale. Te voy a ayudar a limpiar la zona, ¿no? Patapum. Vale. Complicación cero por ahora. Easy, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es esta vaina, loco? A ver. Pati, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta cosa, tío? Vale, el último ataque. Hace dos veces el daño. ¿Cómo? Dos veces daño extra al enemigo. Le hace perder vida a lo largo... ¿Cómo? Un 75%, ¿cómo? Incrementa tres puntos la vida. ¡Wow! Vamos a probarlo, ¿eh? Mi inglés es terrorífico. Ya habéis visto, pero bueno. Al menos me defiendo un poquito. ¿Qué es eso? Ah, bombas de hielo. Dios, quitaba... Quitaba muchísimo. Yo no sé si estas cosas son malas. Yo las estoy matando. Queda uno ahí. ¿Quién eres? Oh my god. No he robado esto a propósito. Confesar sus crímenes. No sé cuánto. Ítem, comida, dinero... Dinero. ¿Qué me ha dado? Me ha dado un cristal de mierda. Me imagino que depende de lo que le diera. Me daba algo distinto, ¿verdad? Supongo. Dios. Barriles. Por aquí ya no hay nada. ¿Dónde me queda camino? ¿Por abajo? Ahí va. Chuletón. Escúchame. Voy muy poderoso, ¿no? Ah, venía. Por aquí abajo. Ah, mira. Ahí acabamos la run. Pero antes... Vamos a hablar con el viejo que me cuente una historia. ¿Qué tanda? Ah, vale. Encuentras esto y simplemente son recursos. O puedes descansar en la hoguera también, supongo. Ey, ¿no me dejas salir? ¿Qué pasa? Find the barrel, the meat, the frozen bomb. ¿What? ¿Me dejas salir o qué? ¿Esto qué es infinito? A ver. ¿Pero por qué tira...? No lo entiendo, tío. Ah, vale. Lo dejo pulsado y lo muevo. Pues... Pues estoy donde ya. No entiendo. No puedo salir de aquí. No puedo salir de aquí, gente. Se ha bugueado. Que sí que puedo buscar de forma infinita esto. Guau. Está bugueado, gente. Eh, tomo... Ah, vale, vale. Coge carne dentro del este. Congélala. ¿What? Vale, ¿cómo hago eso? Chili meat. ¿Cómo se la doy? Pero cógela, tío. ¿Hay que meterla en el barril? No entiendo. Vale, no entiendo. Mete carne en el... En el aceite. ¿Debo echarla? ¿Ponerla aquí? ¿Y ahora tengo que congelarla? No entiendo qué coño hay que hacer. Ay, coge carne dentro del aceite. Congélalo. Luego dámelo, ¿no? ¿Está? ¿Está congelada ya? ¿Cómo coño se la doy? Uno de uno. Ya está. Uno de uno. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Qué dice el... ¿Qué dice esto? Dios. Pon carne en el aceite. Congélalo. Si ya lo he hecho, tío. Ya lo he hecho. ¿What? Oil spill meat. ¿Qué? ¿Y ahora cómo se lo doy? Se congela automáticamente, mira. A ver, ¿ahora puedo congelarlo? Oil spill meat frozen. Me cago, mi putísima madre. Joder. Madre de Jesucristo lo que me ha costado esto, tío. Soy bastante imbécil. Pero no entendía muy bien cómo coño hacerlo, tío. Ahí va este hombre. Te pido perdón. Por el trato no sé cuánto. De nada, eh. Perdón. No pasa nada. Perdón. Yo qué sé. No sé qué decir. ¿Qué me ha dado? ¿Esto qué hace? ¡Qué guapo! ¡Qué chulo! ¿Y esto qué es? ¿Un boss? Se lía parda, eh. El maestro. ¡Hostias! ¡Un coño lo que me ha quitado! ¡Hola! Me gustaría matarle. ¡Joder! Ya está, ¿no? Fase 2. ¡Fase 1! Un poco injusto ese ataque. ¿Qué es esta fumada, loco? Oye, ¿te calmas un poco? No me deja combiarle, tío. Ah, tiene 3 fases. Nah, el pozo. Tiene 3 fases, eh. Porque tiene 3 calaveritas. Son 3 fases. Acuéstate a dormir un poquito, anda. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Está bastante guapo, eh. Creo que deben mejorar muchas cosas. Pero vamos, es una demo, ¿vale? Es una demo. No sé cuándo sale el juego. Saldrá a mí menos que en unos cuantos meses. Van a pulir muchas cosas, seguro. El combate es un poquito tosco, ¿vale? Un poquito. Creo que si fuese un poquito más fluido, sería Jesucristo el juego. Luego ciertas animaciones, diálogos, acciones, eventos. Todo eso tienen que ir puliendo poco a poco. Pero oye, me ha gustado mucho lo que he visto. Vamos a ver qué os ha parecido. Dejad un like, un comentario. ¿Vale? Comentándome que, joder, qué os ha parecido y todo eso. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra. Chaito. Chaito.